No hay nada externo que tenga que ir a hacer que me jale más. ¿Sería algo más íntimo, familiar y disfrutarlas, ahora que dejaste la serie, El Chema? ¿Crees que las narcoseries están siendo una mala influencia en la sociedad? Sí. Yo ya había tomado esta decisión hace casi un año, cuando terminé de hacer la primera temporada de El Chema, porque se me empezaron a acercar muchísimos niños. La verdad es que en estas convivencias, firmas de autógrafos, fotos y tal, muchos niños, muchas niñas, de todas las edades, se me acercaban. Yo dije, algo está mal. Una, no sé por qué lo están viendo y los papás con pistolas de plástico para la foto, a mi hijo le gustan las pistolas y nos sentamos todos a ver, algo está mal, no es contenido para niños y no puedo seguir contando este tipo de historias. Tomé la decisión y ahora lo oficialicé porque siento que es importante, estoy barriendo el lado de mi calle, estoy haciendo lo que me corresponde desde mi trinchera. Mucha gente me dice, claro, es que lo está viendo como papá, y si no, lo estoy viendo como papá, como ciudadano, como artista, como todo. No podemos exigir querer un país sin corrupción, sin violencia, sin crimen organizado, en paz, cuando estamos llenando las pantallas de contenido que el mensaje está torcido. No podemos seguir haciendo apología, glorificando y poniendo a estos como superhéroes cuando no es así. Esto no quiere decir que yo el día de mañana no haga personajes fuertes, villanos, lo que sea, siempre y cuando el contenido y el mensaje sea congruente. Ojalá más gente se sume, más compañeros actores, directores, escritores, productores, televisoras, a no generar este tipo de contenido, porque al final permea, creo que el trabajo es de adentro para afuera. ¡Gracias!